¿Eso es revolución? ¿Revolución de qué? El que si no está conmigo, el que no dice lo que yo digo, lo jodo. Y para el mundo todo está bien, y adentro vamos a seguir dando palos. La isla del Batón, un batón largo, una maquinaria tan grande. Fíjate que si son unos locos, que se han preparado, que no están preparando para la defensa de la patria. Y en definitiva, mira estos locos, ¿para qué se prepararon tantos años? Para reprimir al pueblo, intimidar al pueblo, porque esa gente no tiene valor de fajarse con ningún otro país ahí de tú a tú. De tú a tú, ahí la cagalera se forma ahí. La gente se está muriendo en el medio de la calle de hambre y de todo, y mira cómo se mueve en la máquina la represión. El mismo combustible ese, porque dicen que hasta los jefes esos de Corodele, de la Fali, esa gente dice que está helicóptero para aquí, helicóptero para allá. Todo ese combustible que se puede usar, y todo ese dinero que se puede usar, y todos esos recursos para que la población tenga un mejor medio de vida, y abrirle economía al país, al emprendimiento. No. Hablándote, haciéndote el cuento de electricidad en otros privados, que te la cortan si tú no pagas. Fíjate, que es un servicio que tú no tienes que estar hablándome a mí de otros países. Tiene que ser permanente. Si se paga, es para que esté permanente. No es para que ustedes estén hablándome a mí de otros países, que es privada, que si tú no tienes la corriente, que en Cuba, que en otros países la corriente no llega. Que en otros países la corriente no llega a dónde. Eso, payaso. Yo estoy aquí en el medio de la montaña, aquí hay electricidad. ¿Qué tú estás hablando? Montaña, montaña, adentro. No es que montaña se queda, montaña arriba. ¿Y qué? Donde cae nieve, gradito y todo allá afuera. Está llegando el verano y todavía aquí arriba hace frío. No me jodas, que mira cómo está enguatado. ¿Eh? Y tú vas a venirme a decir a nosotros que en otros países afuera, en otros lugares, que hay lugares inaccesibles en los cuales no hay electricidad. Oye, señores, si aquí hay gente que se independizan y venden hasta la corriente, se la venden a las compañías eléctricas porque generan su propia corriente con paneles solares. ¿Qué sé yo qué sé cuándo el electric van? Oye, aquí no se está jugando. El desarrollo está aquí a patar. En Cuba no quieren desarrollar nada. Están para la jugadera esa que tiene Canex. A jugar a la entrevista. ¿Viste? A jugar los recorridos turísticos. Para hacerse que es un espectáculo. ¿Viste? Eso es el ego. Él se cree que es la star. La host star del país. ¿Viste? Star rock. ¿Quién? ¿Quién tú te crees que tú eres? Chupacabra. ¿Quién tú te crees que tú eres? Es un inútil. Ya ustedes ven. Son incapaces. Todos esos gorilas. Los que son un incapace. Esos son gorilones esos que los que son buenos para el golpe nada más. Para el golpe nada más hacer. Como dice la canción de Carlos Varela. Vengan, vengan a la feria de los tontos. Tenemos dos madores, marionetas, vagos y caretas. Vengan a bailar con los payasos. El pasito del fracaso. Ustedes están mal. Están perdidos. Y tiene sentido. Lo que se expresa ahí. Porque se lo refleja a ustedes. así es fácil así de fácil porque hay que ver en la letra y transportar y decir oye pero bueno el artista escribe y expresa lo que siente pero bueno mi capacidad interpretatoria eso va referido a ciertas personas a ustedes ahí están reflejados ustedes en su arrogancia en su payasada como mantienen el circo el entretenimiento de la nada cotidiana todo el tiempo en el machaque porque ustedes piensan que no hay intelectualidad en la sociedad cubana y que estamos amansados, domados por los discursos esos que glorifican la miseria donde hay que vivir callado donde si tú dices algo el bastón del mayor te llega y te calla y te fractura en esa revolución no hay cultura no hay cordura que va si llega un policía y por nada más que decirle porque él me lleva preso te da con el palo y te rompe la dentadura ¿cómo te cayó? en el paisado donde te meten preso por vender cuatro tomates por seis meses por vender ajopor dime dime donde hoy tienen tiendas en dólares y ayer metían preso a quien tenía un dólar pero hoy hay que mandar dólares para comer para jabón para papel sanitario como siempre porque en los años de su unión soviética y campo socialista y de los países comunistas y no alineados ¿viste? había que estaban las cosas en la tienda porque estaban ahí pero tú tenías que irte para la calle para poderte comprar cualquier cosita ¿tú no te acuerdas? porque no era que tú íbiste y te compraba un televisor así no 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 y si había pantalones eso era por cupones los juguetes también por ticket por letras tú yo no oye es incansable no teníamos juguetes no teníamos juguetes no teníamos los juguetes que teníamos ¿dónde está? vamos a ponernos para esto a hacer dice aquí dice dice Anisiar y Canel endulzó anoche a los cubanos diciendo que entró un barco de combustible para dar más corriente al pueblo pero la comida nada no aguanta más Canel es un mentiroso está hablando de que entró un barco con combustible ¿sí? puede que entra el mismo barco ellos no tienen plata si no han tenido plata para pagar un barco a arroz y de chícharos ahí en la entrada del puerto ahí los barcos han estado ahí 15 días ahí sin descargar porque no lo han pagado ¿qué cosa es eso? no le hagan caso señores ¿hasta cuándo le van a decir que? ¿qué? si te metieron 20.000 cosas para combustible y te metieron tarjetica porque lo de ellos es joderte y buscar la forma de que tú te es más jodido y que todo sea imposible llegar ¿viste? que combustible que lo vamos a vender ya estaba caro a 25 pesos el litro a 60 70 centavos el dólar nunca me han pagado el dólar es nuestro país el peso no tiene ningún valor después ellos aceptaron el peso en toda la tienda esa el CUC y ahora después con esta del VLC y la bancarización y toda esa mierda el peso no tiene menos valor tiene el peso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!